El investigio entre investigación y creación, que es otro universo completamente distinto, que no es ni esto ni es esto, que no separa esto ni esto, sino que está creando otras formas de entender y de comprender. Yo me pienso en este cargo como realizadora audiovisual, como investigadora creadora, como comunicadora social. No me pienso como un contrato, sino como una investigadora. Es un privilegio que nosotros podamos contar con una medida en la investigación, porque es poder reconocer cuáles son esos impactos que tienen las artes en la sociedad y poder buscar y darse lugar y resolver los conflictos internos dentro de los campos. Que si fuese una medida de investigación para todas las facultades, seguramente las artes estarían en un lugar muy diferente. Por ejemplo, estando en el proyecto de investigación, como que ya me siento en un punto como, así ya como con los pies en la tierra, y no así como volando en la carrera, como qué va a ser de mí. Pues la unidad a mí me permitió esto, como poner los pies en el mundo en el que estoy, con respecto a la carrera, y de verdad darle cuenta de que, por ejemplo, a mí me gusta mucho la investigación. Desde el punto que sea creativo, administrativo, es muy interesante y es muy enriquecedor. Creo que ha sido de las mejores experiencias que he tenido. En agosto de muchos vientos, empezó a haber como una especie de tormenta, ya la lluvia venía, y entonces estaba un poco asustado y mi mamá me empezó a leer poemas, porque ella escribía, empezó a leer poemas. Después de eso, como treinta años después, yo escribí este poema precisamente por eso. En una obra, sí, este poema es una canción que decía La luz me ha llevado a otro planeta, viendo padecido en carne el rigor, y era una obra sobre una mujer que era basada en el Chacuntala de la India, pero era una obra que hacía la historia para contar una historia de una mujer que ha luchado toda su vida para ser reconocida como mujer. Entonces ese fue mi vuelo cometa, poema, investigación, gracias. Estas son como mis ideas y las rutas o los pensamientos que yo tenía para ese momento, que yo siempre, o sea, no lo imagino tanto como raíces, sino como olas del mar, te van, vuelven y demás, y esos pensamientos como me podían ubicar en un espacio y en un tiempo. Las posibilidades de mi yo en diferentes presentes y en diferentes lugares. En yo cuestionarme como bailarina en esa academia, empecé a sentir que mi interés iba a ser resignificarme en la danza y resignificar la danza tradicional informal o informal de las escuelas. Entonces, yo pienso que esa investigación me llevó a arreglar un poco mi vida. Yo nunca me imaginé y aún me cuesta pensarme en un futuro, pero yo hice una investigación de mi vida. Algo que tengo yo es que soy muy observadora. Entonces, yo no siempre intervengo, sino que estoy ahí observando y captando información. Entonces, me vino como este recuerdo a la cabeza de pequeña, no sé, tal vez con cuatro años. Yo cocinaba con plastilina, porque yo siempre veía a mi mamá y a mi papá cocinar. Y pues yo, pues claro, no me podía meter a la cocina. Pero para mí, aprender a cocinar fue con plastilina, ni siquiera con comida y nadie me enseñó, sino fue observar y repetir, ¿sí? Como que es algo que suelo, que llegué a la conclusión de que suelo hacer mucho en mi vida, era como observar y repetir, observar, repetir, transformar y hacerlo a mi modo, pero siempre desde el punto de partida de que observé, ni siquiera como observé haciéndolo, o sea, alguien haciéndolo, sino observé, observé eso que yo quisiera hacer. Pero en mi caso, la maestría, quizás fue uno de los regalos más grandes, me llevó a la ruta de recordar cuando tomaba el café con mi abuela, en las escaleras de la casa, en horas de la mañana, y era un espacio íntimo con una de mis abuelas. Y mi abuela siempre, toda la vida, desde mis 6, 7 años, hablaba de ríos, hablaba de montañas, hablaba del mango, de la naranja, de la fruta, ¿sí? Toda mi vida, que entonces, que el río blanco, que el río negro, a los 14 años, que el río blanco, que el río negro, a los 20, que el río blanco, que el río negro, a los 30, que el río blanco, que el río negro, bueno, eso siempre estaba ahí. Cuando empiezo a estudiar la maestría, entonces empezamos a seguir la ruta, claro, de por qué creamos nuestro lugar de enunciación y demás. Y en ese recordero, y en esa búsqueda, recordaba las mañanas con mi abuela, tomando el pinto y el café. Y me di cuenta que cuando estaba allí con la abuela, no era sólo que escuchara o oiera, sino que podía sentir a mi abuela. Y hoy, un poco lo que yo ando, es que nunca había ido al río blanco, en el río negro, en mis 37 años, ya nunca había ido, y mi regalo de cumpleaños de este año, fue ir al río blanco y al río negro, a perseguir las huellas de la abuela. Entonces, digamos que para mí fue sacudón total, sorprendente, empezar a entender con la formación de la maestría, y con la experiencia en la unidad, de que pintar es investigar. Como mi ruta en el pregrado, que me hizo pensar que si había algo que nos hacía sentir en el mundo, eran las artes. Nosotros estamos en la Facultad de Artes, y las artes tienen un papel fundamental en, digamos, en agenciar esa ruta hacia conocimientos desconocidos, mundos desconocidos, formas del conocer que ni siquiera han sido habladas. La gran fuerza de la investigación también es compartir e intercambiar con otros. mirar un poquito a ti, hay que tomar un montón con sus estan biegas. Emiliazica. Gracias por ver el video.